bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez mis hermanos y hermanas en nombre de Cristo Jesús el Señor de María Santísima nuestra madre aquí una vez más para compartir con todos ustedes detrás de cámara como siempre Efraín Mora y también en edición quienes habla Erick Ramírez esta semana una vez más para llevarle a todos ustedes los que es la entrega del programa hoy quiero hablarte que de esta manera y con este saludo ya estamos en el aire nos llenamos de alegría de nuestro programa cargado de contenido que enriquece en la fe hoy la música nos habla con el video nada de turbe Erick Ramírez que nos dice Alba Suriel sobre cómo ser justo el tema donde Erick Ramírez analizará los tiempos presentes emocionalmente en la sociedad en el trabajo lugares de recreo en la sección hablemos de salud Luis Joaquín coach en nutrición se dirige a ustedes acerca de la importancia de tomar agua no no le cambies que ya volvemos con dios todo sin el nada este programa llega a ustedes gracias a de la rosa instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle pedro francisco bono número 69 frente a la parada de samaná santiago república dominicana teléfono 809 276 1716 impro oficinas excelencia en muebles para oficinas y restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitano santiago república dominicana teléfono 809 583 0 0 28 almacén peña 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 donde tu dinero rinde más en dos locales calle duarte número 37 teléfono 809 573 79 24 y en calle antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana teléfono 809 573 7999 delivery disponible gratis ahí es porcelana laboratorio dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más la vega y santiago república dominicana teléfonos 809 242 4142 y 809 241 4142 casabe gourmet san jose el casabe pega contó tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la peyote y carretera licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina núñez molina ambos en santiago república dominicana teléfonos 809 570 7817 y 809 970 5201 luis joaquín es coach de nutrición ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona trabaja de la mano contigo la hidratación la nutrición el descanso y el ejercicio síguelo en sus redes sociales como arroba club rayita abajo de nutrición o llámalo al 809 207 0404 luis joaquín coach de nutrición porque el ejercicio favorece tu salud corporal dirígete a biofit rd entrena bien vive mejor avenida estrella salada plaza alejo frente a puja maima santiago república dominicana llámalos al 809 241 42 40 biofit rd puede seguir a eric ramírez en sus redes sociales instagram con hashtag ramírez rd twitter arroba eric ramírez rd dale a me gusta su página de facebook punto com slash eric ramírez también suscríbete a su página web eric ramírez rd punto com y canal de youtube punto com slash eric ramírez escríbele a su email ericramírez rd arroba gmail punto com o whatsapp 809 299 8338 en ocasión de lo que en estos últimos años hemos estado viviendo pues nuestro ministerio y en la persona de quien les habla hemos desarrollado lo que es el videoclip nada te tuve ya lo he compartido claro que sí en este espacio pero una vez más quisiera traerlo para todos ustedes de lo que significa para mí esta oración que es de santa teresa y que la plasmo en esta canción para que ustedes y yo podamos sentir la fuerza de dios y saber que nada debe turbarnos y no quiero hablarte la música nos habla la humanidad interna hoy se estremece y me de dolor y sufrimiento un virus nos ataca y nos quiere matar a muchos ha sumergido en el llanto ya son muchas las familias que han perdido ya a un ser querido que pena me da a pesar de todo no pierdas la esperanza pues dios nunca se muda y contigo está nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a dios tiene nada le falta solo dios solo dios solo dios basta del infierno acosado aunque se con pecho con pecho grande con pecho grande y venga lo que venga nada 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 te espante nada te turbe nada te espante 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 Nada le falta, solo Dios, solo Dios basta Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios Solo Dios basta Solo Dios basta Gracias por ver el video Escríbelo a su email Saludos hermanos y hermanas, de hoy quiero hablarte Un gusto para mi, Alba Suriel, estar una vez más con ustedes Compartiendo un poquito de la palabra de Dios en este pequeño espacio en nuestro programa Yo hoy quiero hablar con ustedes sobre ser justo Y es que el Señor dice que el que es justo analiza las palabras del sabio y cuando expresa su propia opinión la expresa con justicia Y es que ser justo para nosotros los católicos o personas del día al día es algo que debemos tener bien pendiente Cuando somos justo tratamos a los demás de la manera que el Señor quiere que lo tratemos Y cuando tenemos que tomar una decisión la tomamos en base a la justicia Para nosotros tomar una decisión debemos primero pedir Espíritu Santo para que el Señor nos regale sabiduría a través de Él Cuando tenemos que tomar una decisión Cuando tenemos que tomar una decisión es bueno que nosotros nos pongamos en oración para que esta decisión sea una decisión justa Lo justo es aquello que pone balanza entre el bien y el mal, entre lo que es bueno y lo que es malo Por eso debemos llamar a que nuestro Señor nos envíe justicia para que nuestro Señor nos ayude a interpretar lo que es bueno según lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas Cuando nosotros vamos a tomar una decisión es bueno que busquemos consejo en alguna otra persona Pero tenemos que tener mucho cuidado a qué persona vamos a acudir No podemos ir a buscar consejo donde personas que no tienen la experiencia necesaria para el tema que nosotros queremos tocar Es tan bonito cuando nosotros buscamos la compañía de un sacerdote, de una monja o de un catequista Porque estos están mucho más cerca de lo que el Señor quiere para nosotros día a día Y nos van a dar un consejo independiente, un consejo que nunca va a hacer para realizar algo que esté mal Mientras que si nosotros buscamos opinión en una persona común y corriente de nuestro día a día Esta persona puede darnos un consejo según su día a día y según su desenvolvimiento en su vida Si nosotros necesitamos consejo económico y vamos a pedir consejo donde una persona que en el día a día se la pasa desrochando dinero ¿Creen ustedes que vamos a recibir el mejor consejo de esa persona? ¿Verdad que no? Entonces hasta para saber a quién pedirle un consejo debemos practicar la justicia y analizar si está bien o está mal que acudamos a esa persona El justo heredará la tierra, dice el Señor Y por eso nosotros debemos practicar la justicia en el día al día La justicia para nosotros trabajar, para nosotros tomar decisiones En cualquier momento de nuestras vidas debemos aplicar la justicia Y recuerden que esta es tu decisión y mi decisión Porque nosotros somos los que decidimos si ser justo o no ser justo Hermanos y hermanos, para mí es un gusto estar con ustedes en este espacio de Hoy Quiero Hablarte Será hasta la próxima en cuanto tenga la oportunidad de volver a dialogar un poquito más con ustedes Bye Bye Gracias por ver el video Luis Joaquín es coach de nutrición Ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona Trabaja de la mano contigo la hidratación, la nutrición, el descanso y el ejercicio Síguelo en sus redes sociales como Arroba Club, rayita abajo de nutrición O llámalo al 809-207-0404 Luis Joaquín, coach de nutrición Porque el ejercicio favorece tu salud corporal Dirígete a BioFit RD Entrena bien, vive mejor Avenida Estrella Sadalá, Plaza Alejo, frente a Pucamaima, Santiago, República Dominicana Llámalos al 809-241-4240 BioFit RD Improficinas Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana 809-583-0028 Improficinas Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más En dos locales, uno está en la calle Duarte número 37 y el otro está en la calle Antonio Guzmán Llámalos al 809-573-7924 y al 809-573-7999 Almacén Peña Peña, AIE Procerana Laboratorio Dental, calidad, rapidez y servicio Prótesis fijas, removibles, implantes, sicconia, prótesis libres de metal y mucho más La Vega y Santiago, República Dominicana 809-242-4142 809-241-4142 AIE Procerana Laboratorio Dental Cazabe Gourmet San José, el Cazabe Pega Control Tenemos Natural, Almendras, Jalapeño, Oliva, Manía, Albahaca Entre otros, tienen dos locales en Santiago, República Dominicana En la calle Duarte número 4, Sabaneta, frente a la Peugeot Y en carretera Licey número 10 y medio, frente a la Escuela Núñez Molina Ambos, ya he dicho, en Santiago, República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 Cazabe San José Gracias a ustedes que este programa continúa y continuará en el aire Porque su colaboración así lo hace posible Que Dios les bendiga Ante Dios los ruegos de los santos son ruegos de amigos Pero los ruegos de María son ruegos de madre San Alfonso María de Ligorio El santo en esta frase nos está indicando a nosotros Los cristianos, los que oramos Que el Padre está para darnos a nosotros muchas gracias, muchas bendiciones A través de la intercesión de los santos Pero también establece que cuando lo hacemos a través de la Santísima Virgen María Lo hacemos como hijos sencillos y humildes Ella, que es la madre de Jesús La esposa del Espíritu Santo La hija predilecta del Padre Alcanza para nosotros una gracia y una bendición especial Nuestras oraciones siempre son escuchadas Pero cuando son dirigidas a través de un amigo, un colaborador Un intercesión en el cielo Nosotros podemos definitivamente creer Que esa bendición y esa gracia, esa petición Llega mucho más rápido a cada uno de nosotros Con los favores que realmente esperamos de Dios Continuamos Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a analizar unos cuatro puntos Que a mí me llama la atención Ustedes saben que en diferentes ocasiones les he dicho Que me gusta observar, me gusta analizar Me gusta como estar atento Y por qué no, estar atento a las señales de los tiempos Y todo esto es bíblico Y como hay tanta gente hoy tan atemorizada Tan alarmada Interpretando incluso signos de la Biblia O de los tiempos en todo caso De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios Por eso traigo a colación estos cuatro puntos en particular Y el primero es Que vamos a analizar emocionalmente Cómo andamos Y partiendo desde ahí Miramos Cómo hoy en día De unos años para acá No hace mucho Estamos más sensibles Sí Ante la situación del otro Estamos experimentando la misericordia hacia el otro Nos estamos compadeciendo mucho más Pero también Con el descuido de otros Se ha tornado lo que significa para muchos hoy Ser antisocial Deshumanizarse más En lugar de esta situación Que ha generado tanto estrés Tantas calamidades Tanto luto Emocionalmente Hay muchos que Se han alejado Nos hemos alejado Y también otros que No eran del todo No tenían ira No tenían rabia No tenían espíritu Vamos a decir De venganza Una condición humana Que muchos han sacado afuera Y que todo ha salido a colación Después de que estos años Pues han estado sucediendo Cosas diferentes De tal manera que emocionalmente Si nosotros miramos a nuestro alrededor Y si nos miramos a nosotros mismos Lloramos más Reímos más También O sea como que Nosotros Yo no sé si ustedes me van a seguir En lo que yo estoy tratando De En estos cuatro puntos De decir Y lo voy a decir Porque también lo estoy viviendo De una forma u otra En parte O en su totalidad Pero lo que yo estoy viendo Es que Hoy en día La gente se ofende Más fácil Pero también la gente Es más fuerte O sea la gente Muestra debilidad Y también Muestra lo que es Ser capaz Muchas cosas Muchas cosas que están surgiendo Desde lo que es La persona misma No es otra cosa Que aquello que teníamos Escondido Aquello Que guardábamos Y que hoy Por H o por R Sea por el estrés Que ha causado la vida misma En estos tiempos Sea por cual sea La situación Porque se haya ido De repente Un ser querido Arrancado Por esta situación De estos años Para acá Que no estoy diciendo El nombre Porque realmente No viene al caso Pero todos sabemos Y ahora creemos Que todo es eso Que todo es Ese virus Que todo es Esa situación Entonces emocionalmente Nos afecta Nos aqueja Nos abruma Nos vuelve A veces Cabizbaja La situación Nos hace impotente Claro que sí Incapaces De salir adelante Emocionalmente Estamos Bueno Yo veo incluso Que los psicólogos Están de psiquiatra Entonces si yo digo Que los psicólogos Están de psiquiatra Nosotros Los que no somos psicólogos De que estamos O sea Y si no tenemos Cautela Si no tenemos Si no observamos Lo que está sucediendo Bueno Lamentablemente Lo que ahora es Tal vez Muy sencillo Emocionalmente Puede causar Estrago en nuestra vida Y llevarnos a la deriva Que ahí es que tenemos Que tratar de evitar Llegar Que yo Tengo la capacidad Humanamente Inteligentemente Con mis atributos Con mis gracias Con mis virtudes De poder entender Que área de mi vida Está siendo afectada Dañada Emocionalmente Y que área de mi vida Está dirigida Perfectamente Por donde tiene que ir Y que yo puedo Entonces Fortalecer esa parte Para debilitar la otra Fíjate que Mientras más fuerte En el espíritu Más débil En la carne El segundo punto En la sociedad Estamos analizando Con esta Vamos a ponernos A pensar un poquito En este programa Analizamos Los tiempos presentes Con cuatro puntos Que no tienen que ver Del todo Con la religión Y yo sé por qué Al final Voy a decir por qué No va a ser Directamente tratado Desde la religión O desde la espiritualidad Desde la fe No El segundo En la sociedad ¿Cómo andamos En la sociedad A raíz Vuelvo y digo De todo lo que está Aconteciendo En estos últimos Dos años Y dos años Y algo Es de ahí que viene Todo este análisis En la sociedad Afuera Estamos viendo En las calles En los lugares Públicos En lugares De recreación En los lugares Bueno Ustedes saben Sobre todo acá En República Dominicana Que se ha improvisado Restaurantes Los típicos Los típicos Colmadones Los famosos Testeos Que dicen Teteo Creo que dicen Testeo Bueno Las situaciones Que se van generando En la sociedad Fíjate como hoy en día Por ejemplo Por decir Por decir un caso Se organiza un concierto Y se anuncia en la radio En la televisión En los medios de comunicación En las redes sociales Que ese evento Se va a respetar Los protocolos De lo que es El organismo de la salud En República Dominicana Cuando todos sabemos Que eso es mentira Entonces ¿Por qué lo digo Que es mentira? Lo digo con propiedad Porque si Tal vez en la puerta De esos eventos Hay un requerimiento Para entrar Que la tarjeta de vacuna Que la mascarilla Pero una vez La gente entra A esos lugares Públicos Y para sentirse También Bueno Es que hace falta Hacía falta salir Yo no voy a ser tan radical En estos temas Hacía falta salir Hacía falta recrearse Hacía falta Encontrarse con el otro Y esa hambre Y ese deseo De encontrarse De salir De pasarla bien Como dicen los muchachos Hoy en día De ser felices De pasar el momento De vivir Hace que ese protocolo Sea olvidado Y por eso ustedes ven Que la situación Se agrava más Y más cada día Aún Que estamos viendo Que el porcentaje De mortandad Ha reducido Claro Ha bajado Eso lo estamos viendo Y realmente es así No es que lo están diciendo Es que estamos Cada día más enterándonos Que muere menos gente A causa de esto Que estamos viviendo Hoy en día Entonces en la sociedad ¿Cómo andamos? ¿Cómo está la sociedad? Usted mismo trae Sus propias ideas Seguro que ya lo estoy Poniendo a pensar Porque esa es mi intención En este programa En la sociedad En estos tiempos presentes ¿Cómo usted está viendo la cosa? Mientras que nos llaman Por un lado A mantener la distancia Fíjate por ejemplo En la sociedad Hoy en día Afuera En el entorno Usted va por ejemplo A un banco Y la gente se te pega demasiado Tú vas a un banco Y hay unas señalizaciones A un metro A dos metros Pero aún así La gente se te pega Yo creo que la gente Cree que mientras más se pega Más rápido va a entrar Al banco O más rápido lo van a atender Señores Yo creo que ha llegado El momento de ser también No solo más higiénico Porque fíjate que la sociedad Hoy en día Es más higiénica Ahora que la manita limpia Que el alcohol Ya el que no va a atender En el restaurante Ni siquiera habla Encima de la comida Porque tiene obligatoriamente Que usar una mascarilla En eso ha convenido Porque a la gente Le gusta hablarle Encima de la comida A uno Y todo ese tipo de cosas Que bueno Pero también tenemos que Ahora comenzar a aprender Bueno Seguir aprendiendo Ser más educado Y eso se trata Nos llaman a mantener distancia Nos pegamos mucho Nos llaman a quedarnos en casa Y salir sin necesario Salimos Y que a mi que Y que con mi vida que O sea Esa sociedad que hoy en día Está cambiando totalmente Una sociedad cambiante Pero si nos descuidamos El cambio va a ser Hacia el desorden Hacia lo malo Hacia el libertinaje Que no es lo mismo Que libertad Si la sociedad hoy en día No se observa Si hoy en día Seguimos O más bien Nos seguimos comportando De una manera indiferente Inhumana In misericordia Con el otro Penosamente La situación va a seguir Aumentando Aumentando Y vamos a seguir Llevándole luto A nuestras casas Fíjate que Esta situación Ha acabado Con un porcentaje Muy alto De nuestros envejecientes Porque ellos Se quedaron siempre En sus casas Pero nosotros Teníamos que salir Ya sea a trabajar A lo que fuese Y ellos entonces Bueno Los más débiles Podría decirse Que ha sido tal vez Porque hay gente Muy dañina En este planeta Un plan Para salir De los que no son Necesarios Podría decirse Incluso se ha hablado En ese tenor Se ha hablado En esa línea De que Esta situación Generada por este virus Ha sido ocasionada Para limpiar el planeta Se ha hablado De tantas cosas Pero Si también la sociedad Sigue hablando Y escuchando tantas cosas Como decía ahorita Los psicólogos Están de psiquiatra Entonces vamos a terminar Todos De psiquiatra Tercer punto Para analizar En estos tiempos Presentes En el trabajo La situación Del trabajo Hoy en día Se ha agravado Mucho más Usted se fija Que en una empresa Donde habían 100 Ahora hay 90 Ahora hay 80 Porque se ha reducido El personal La situación económica Se ha agravado Algo que yo no entiendo Y esto Podría unirse A lo que ahora Es el tercer punto Del trabajo Es la parte económica Esta situación Está muy Muy fuerte Económicamente Entonces mientras Más fuerte ha estado Más alza De los precios De las cosas Que diariamente Nosotros consumimos Llámese los alimentos Que son Una necesidad Primera De todo ser humano La medicina Ni se diga Los combustibles Ni se diga O sea Hay cosas Que alarmosamente Se han disparado Y aunque Se ha querido frenar Porque si Veo Yo observo mucho Veo La preocupación De muchos gobernantes En diferentes países No solo el mío Que tratan de frenar De susanar Ya sea con subsidio En el caso nuestro Que he escuchado Muchas veces decir Que el presidente Ha proporcionado Sus subsidio Para que el combustible A pesar de que está Bien alto Bien caro Bien costoso No esté Más de lo que lo está Entonces Aún así En el trabajo Hay situaciones En el que estamos viendo Tanto los empleados Como los empleadores Que No se comprende No se entiende El por qué se ha actuado De la manera En el caso nuestro Por ejemplo Como laboratorio dental Que tuvimos que suspender Gracias a Dios Apenas uno Uno de nuestros empleados Pero no queríamos Supender a nadie O sea no queríamos Despachar a nadie Gracias a Dios Consiguió un trabajo Y está trabajando Pero No fue porque quisimos Si no fue un análisis Y quisimos incluso Bueno que fueran tres Y en lugar de tres Dijimos uno Porque tampoco teníamos Para liquidar a tres Porque esta situación A todos nos ha afectado En el trabajo Lo que dependemos De nuestro propio trabajo Y hablo de empresas pequeñas De mini empresas En el trabajo El comportamiento De los seres humanos Yo no voy a decir De empleado De empleado De seres humanos Ha cambiado Hay muchos que han cambiado Para bien Hay otros que han cambiado Para mal Gente que como decía Al principio No era tan prepotente Tan odiosa Saltanera En fin Ahora lo es Y diferente a aquel Que si lo era Ahora ha cambiado Y es más solidario Muchos de nosotros Para bien Hemos cambiado A otros nos ha tocado Descubrir Que no tenemos La capacidad De soportar Muchas cosas Y por eso Decidimos Ausentarnos De Entiende Entonces Toda esta situación Si no la seguimos Nosotros observando Lamentablemente Vamos a ir Cuesta abajo Cuesta abajo No cuesta arriba En esa línea Podríamos también Como cuarto punto Y el último Hablar un poquito De estos lugares De recreo Donde muchos Nos estamos comportando Y otros no Fíjate Como ciclista Ustedes saben Que a mi me gusta Este deporte Y es el que más reciente Estoy practicando Porque desde niño Me han gustado Diferentes deportes Y ahora en el ciclismo Estuve en un evento El pasado fin de semana Mucha gente Había que incluso Recibir medalla Y todo aquello Por nada más participar No fue que No era una carrera No era una competencia Y yo dije No, yo no voy para allá Aunque tuviera la mascarilla Ha buscado una medalla Por participar Llegar a ese punto De llegada Y recibir la medalla No fui Finalmente me la entregaron Después Me la dieron aparte Entonces En los lugares de recreo Hermanos y hermanas Tenemos que tratar De seguir comportándonos Tomar en consideración Al otro A veces uno cree Mira que es ridículo ¿Ves? ¿Por qué no te quita La mascarilla? Déjalo Respétalo Respétalo Respétala O sea Bien dijo Creo que Apellido Juárez Que el derecho ¿Cómo es? Ayúdame Efraín Benito Juárez El respeto al derecho ajeno Es la paz Gracias Efraín Yo soy malo Para algunos refranes Y eso es un refrán ¿Verdad Efraín? El derecho El respeto Al derecho ajeno Es la paz El respeto al derecho ajeno Es la paz Benito Juárez Dijo esa frase ¿Verdad? Una frase muy bonita Que es famosa mundialmente Aunque yo no me la sepa Entonces En los lugares de recreo Es importante Mantener la distancia Si usted anda con su familia Ni modo Usted se conoce Y mira que Efraín Mira algo que quisiera compartir Estuve en estos días Con mi segunda hija Comiendo En un restaurante La bebida que yo tomé Fue Bueno un café frío Para que no vayan a decir Que yo pedí otra cosa ¿Verdad? Porque hablé de bebida Y la bebida fría Un café frío Sorbete Y se lo paso a mi hija Mi hija me dice No papi Yo creo que tengo COVID Creo que tengo el virus Ah mi hija Dale para allá Ella prueba Para complacerme Con el mismo sorbete Y me dice Papi Pero pide otro Otro sorbete Ah no hombre No te preocupes Y yo uso el mismo sorbete Me sigo tomando mi café Al otro día La niña me dice Papi Yo me siento peor Fue a darte la prueba Efectivamente Se hizo la prueba Y mi hija tenía COVID Fíjate A mi gracias a Dios No me dio O sea Pero Fue por Bueno Ninguno de los dos sabíamos Diferente es Que usted sabiendo Que tiene una enfermedad Que tiene un virus Que puede contagiar Entonces en lugar De quedarse No ir a estos lugares Públicos Usted sale Usted tiene que tratar Hoy en día De aprender a comportarse De ser más humano De saber Y ponerse En el lugar del otro Por ejemplo Parece ser Bueno yo practico Un deporte muy exigente Y no me descuido De mi alimentación Y muchas cosas más Parece ser Que mi sistema Inmunológico Está bien alto Mi defensa está alta Porque un sorbete O sea No fue que me hablaron cerca Fue que yo cogí un sorbete De la boca de ella Para la boca mía Y sin embargo A mi no me dio Este virus Gracias a Dios Gracias a Dios Entonces Yo le dije al principio Que no iba a tocar Este punto De analizar Los tiempos presentes De una manera espiritual ¿Por qué? Porque estoy en un canal católico Y aquí lo que más Le ha orientado a la gente En estos tiempos En estos últimos dos años Es espiritualmente De cómo cuidarse Cómo mantener la fe Etcétera Yo quise tratar temas Que estamos viendo Hoy en día Como dije La emoción Emocionalmente Personalmente La sociedad En el trabajo Y en los lugares Creo que fueron Los lugares Más específicos Que yo quise tocar Compartir con ustedes No toqué la iglesia Repito En este tema En los próximos programas Tal vez lo haga Pero en este tema No lo toqué Porque entiendo De que esto es Para nosotros Muy importante Hablar de estas cosas Que nos compete a todos Seguimos con el desarrollo Del programa Puedes seguir a Eric Ramirez En sus redes sociales Instagram Con hashtag RamirezRD Twitter Arroba Eric RamirezRD Dale a me gusta A su página De facebook Punto com Slash Eric Ramirez También suscríbete A su página web Eric RamirezRD Punto com Y canal de youtube Punto com Slash Eric Ramirez Escríbela a su email Eric RamirezRD Arroba Gmail Punto com O whatsapp 809-299-8338 Para mi es De mucha Gratitud Decir que Luis Joaquín Aporta En esta sección De Hablemos De Salud El es coach De nutrición Contáctelo A través de diferentes Formas que usted Puede muy bien Ver en nuestro Programa como publicidad Y también en sus Redes sociales Es muy profesional Y nos va a hablar De la importancia De la ingesta De agua Este líquido Apreciado Y necesitado Por nosotros Los seres humanos Escuchemos sus palabras En hoy quiero hablar Hablemos de salud Hoy quiero hablar Saludo Un placer Saludarlos a todos Yo soy Luis Joaquín Coach Artificado De nutrición Quiero saludar De manera muy especial A todos los televidentes Del programa Hoy quiero hablar De manera muy especial A mi hermano Eric Un abrazo Eric Hoy tengo un tema Muy importante Y quiero referirme Específicamente A las mujeres Hay un tema Serio Con las mujeres Hoy en día De no beber agua Porque andan en la calle De no ir a los baños Públicos A orinar Y prefieren Durar todo el día Sin tomar agua Cuando llegan a la casa Quieren compensar Porque el cuerpo Les pide agua Sienten sed Pero ya le hicieron daño A su metabolismo Hay una estadística Muy alarmante Hoy en día De como la mujer Viene aumentando de peso Es increíble Eso hace 40 años No se veía La mujer Era nuestros ancestros Nuestras abuelitas Nuestras madres Eran delgaditas Porque se hidrataban Todo el día Hoy la mujer Tiene que salir a la calle A trabajar A buscarse el peso A ganarse la vida Y prefiere no beber agua Por no ir a los paños Mujeres Presten la atención De manera muy especial A como se están hidratando La salud metabólica Depende principalmente Del agua Si no hay oxigenación No hay combustión de grasa No hay combustión de grasa Esa combustión De manera eficiente De lo que su cuerpo Transforma el alimento Que no es más que el metabolismo No se está dando eficientemente Entonces Hay un tema serio Porque de cada 10 mujeres Que yo peso 9 me están saliendo deshidratadas 9 de cada 10 De cada 100 o 20 Es serio Es serio el tema Y no solamente Por el tema del metabolismo Sino por el tema De la salud en general Un cuerpo deshidratado Es un cuerpo Que no está oxigenado Una célula Que no está oxigenada Es una célula Que se convierte Anaeróbica Que vive sin oxígeno Pero se vuelve ácida Un cuerpo ácido Es un cuerpo Un cuerpo enfermo La mayoría De las enfermedades Vienen porque Nuestro cuerpo está ácido Los cánceres Los tumores Es alarmante En las mujeres Los cánceres Los tumores Hoy en día Tienen mucho que ver Con el nivel de deshidratación Que tienen Nuestros órganos Necesitan agua Los riñones Los pulmones El cerebro El corazón Si no estamos hidratados No estamos funcionando Adecuadamente Viven La vida entera Haciendo dietas Todas las dietas Que se le ocurren Todas las dietas Que están de moda Que cetogénica Que keto Que contar macros Señor Eso no funciona Lo que usted no puede Sostener en el tiempo Volverle un estilo de vida No funciona ¿Por qué no funciona? Porque una vez Usted crece de tamaño Aumenta células Crecen células Nacen células Células adiposas Tejido adiposo Es un camuere Simplemente se desinflan En el déficit calórico Y usted Baja de tamaño Pero una vez Vuelve sus hábitos Viejos Sus hábitos alimenticios De no beber agua Vuelven y se llenan De nuevo Tenemos que mantener Un estilo de vida Saludable Yo le voy a dar Cuatro puntos Importantes Yo le llamo Los cuatro hábitos De la salud metabólica No es dieta Cuatro hábitos Su cuerpo Es el reflejo De sus hábitos De vida Como usted Viva la vida Así va a estar Su cuerpo El primer punto Y el primer hábito Y el más importante De los cuatro Es la hidratación Cada cuerpo Tiene un requerimiento De agua Recuerden Cada cuerpo Tiene un requerimiento Beber mucha agua No es sinónimo A llegar a su requerimiento Que su cuerpo necesita Es necesario Que oxigenemos Nuestro cuerpo Para que el metabolismo Funcione adecuadamente A ver ¿Qué es el metabolismo? No es más Que la respuesta Que tiene su cuerpo A lo que usted Se está comiendo ¿Y qué lo convierte? Se lo transforma En energía Lo convierte En grasa Y la almacena Sin el agua Esa combustión Esa transformación No se da eficientemente Y simplemente Almacenamos 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 Grasa Y es un círculo vicioso Que nos lleva A la obesidad El segundo punto El segundo hábito Importante Es la nutrición No es dieta Nos cansamos De hacer dieta Toda la vida No nos dan resultados Dos meses a dieta Bajamos 20 libras ¿Y qué va a pasar Después que usted Suelta esa dieta? Vuelve a tomar El peso Nuevamente Y ahí Ese círculo vicioso Nos va dañando El metabolismo Dietas extremas Dietas sacando Macronutrientes Importantes Del plato Y vamos afectando Y vamos afectando El metabolismo Durante toda nuestra vida Debemos aprender A combinar Los macronutrientes En el plato No es una dieta En el balance Señor En el balance Nutricional Que es el secreto El plato puede Tenerlo todo Bien organizado Con macronutrientes Saludables Proteínas Mágras Carbohidratos De buena calidad Y grasas Vegetales Debemos aprender A balancearlo Precisamente En mi programa A eso nos dedicamos No se trata De una dieta Nos dedicamos Con amor Con esfuerzo Con motivación Y con entrega A que la gente Aprenda a balancear Y aprenda a vivir Sin dietas Las dietas No funcionan El tercer hábito Es el descanso Hay un tema serio Hoy en día Con el sueño No estamos Respetando Las horas de sueño Sobre todo Las mujeres Dos de la mañana Una de la mañana Recogiendo en la casa Que los muchachos Del colegio Pero se levantan A las 5 A ir a un gimnasio A un crofi Dos horas A darse palizas Y eso no funciona No funciona Porque el ejercicio Solo le aporta Un 20% del proceso Que es el cuarto hábito No digo que no es importante Es que es el menos importante Porque solo aporta Un 20% Vamos a darle Más importancia A la hidratación Y a la nutrición Que es el 80% Del proceso De la combustión De la quema De grasa Que es lo que queremos Bajar de peso O adelgazar Son dos cosas diferentes Bajar de peso Se baja todo Masa muscular Bajamos feo Bajamos Demacrado Adelgazar Es bajar El porciento de grasa Es bajar tallas Para bajar tallas Debemos De mantener Esos cuatro hábitos Como un estilo De vida No es una dieta Vamos a trabajar En cada uno De ellos De manera organizada Si usted nos está Hidratando Empecemos por ahí Por la hidratación Recuerde que cada cuerpo Tiene un requerimiento Calculado por el peso Solamente su peso Se divide entre 16 Y eso le da Los vasos De 8 onzas Que usted necesita En el día Cada cuerpo Tiene un requerimiento Vamos a empezar Con la alimentación Comiendo más limpio Comiendo más saludable Vamos a sacar Los azúcares Y los carbohidratos Refinados Del plato Es un gran avance Es un gran comienzo Y vamos a respetar Un poco más el sueño Vámonos a la cama Más temprano Pero sin celulares Sin televisor En la habitación Vamos a la habitación Vamos a la cama A buscar el sueño El sueño es importante Para mantener Un buen metabolismo Y tenemos que tener Una vida activa De ejercicio Es lo menos importante Pero también es importante Porque necesitamos Ese 20% Para completar el 100 El ejercicio Es importante En el metabolismo Porque calentamos Nuestro cuerpo Calor Calor Cuando sudamos Es porque estamos calientes El sudor no es más Que un mecanismo De defensa Para enfiar el cuerpo Porque no debe pasar De cierta temperatura Calor es sinónimo De energía Energía ¿De dónde se sacan Las energías? De las grasas Entonces todo está Concatenado Los cuatro hábitos El agua ayuda A combustionar La grasa en energía La alimentación Balanceada Ayuda a que nuestro Ambiente hormonal Entre en balance Leptina Grelina Y las ansiedades Vayan bajando Y el sueño Nuestro cuerpo Las células Se reparen en el sueño Para que esa combustión De grasa en energía Se dé eficientemente Y el ejercicio Calienta nuestro cuerpo Calor Energía Energía Combustión de grasa Esos cuatro hábitos Nos llevan a la salud Metabólica Perdón Todo lo demás No es sostenible Ninguna dieta No importa lo famosa Que sea Chicas Aprendan No se sostienen En el tiempo Nadie vive contando Macros toda la vida Nadie vive pesando La comida toda la vida Pues nadie vive Sin el carbohidrato Toda la vida No vale la pena Someterse A hambrunas A sacrificios Vamos a aprender A balancear el plato Vamos a aprender A comer Si quieren más información Síganme en mi página De Instagram Club de Nutrición Ahí seguimos subiendo Pops, videos Y resultados De las personas Que vienen bajando de peso Soy Luis Joaquín Coach certificado En nutrición Para mí es un gusto Siempre Es un placer Pasar el conocimiento El conocimiento da poder Poder sobre las cosas Y usted decide Cuando tiene poder Un gusto Gracias a Luis Joaquín Usted puede seguirlo a él A través de diferentes formas Y también buscarlo En las redes sociales Arroba club Rayita abajo De nutrición Pegadito todo Arroba club Rayita abajo De nutrición Y también lo puede llamar 809-707-0404 Hoy nos habló De la importancia De tomar agua Importante este tema ¿Verdad que sí? Así que ustedes A tomar mucha agua Y A hablar por Luis Joaquín Que realmente trae Un aporte significativo En este espacio Para este canal Y para nuestro programa Hoy Quiero Hablarte Un hermano Un hermano que de verdad Aprecio mucho Un abrazo En Hoy Quiero Hablarte Conectamos con Las redes sociales Esta sección De redes sociales Para que usted Nos escriba Tal vez No le digo Que me llame Pero sí que me escriba Ahí tenemos El número De Whatsapp Que utilizamos Para el programa Instagram Facebook Y también puede dejar Sus escritos Comentarios En el canal De Youtube Donde tenemos Ahí también Una sección Que se llama Hoy Quiero Hablarte La lista de reproducción De este programa Y de hecho También Estando en vivo acá Está siendo diferido Al canal de Youtube Erick Ramírez Misatri Y precisamente En redes sociales Tenemos hoy La grata oportunidad De compartir Un mensaje De el reverendo Porfirio El Muy conocido mío Muy amigo Y pertenece A esta diócesis De la vega Me envía un mensaje Dice Erick Muy buen programa En Hoy Quiero Hablarte Hace mucho No te veía Muy bien Hasta con la violinchelista Nicole Peña Conozco Algunas de sus primas Inmao Valverde Gracias El padre Porfirio Que hoy está De párroco En el Santo Cerro Gracias por su mensaje Dice acá Buenas noches Salud Erick Muchas gracias No me despego De la voz de María De parte de Carlos Sánchez Gracias Carlos Saludo hermanos Soy Lola Madre de Giselle Desde Santiago Oeste Muy bien Giselle Es la secretaria De uno de mis doctores En el Jons Y me atendió Con un cariño Y me aprecio Yo pensando Que la gente No conoce a uno Yo andaba con gorra Mascarilla Ah no Un cariño Me habló de su madre Lola Que definitivamente No se despega Tampoco igual que Carlos De este espacio Hoy quiero hablar Así que un abrazo Grande a mi gente Que me escribe Perdón Aquellos que me llaman Que tal vez no contesto Pero si a los que escriben Siempre estoy respondiendo Me tomo mi tiempo Pero siempre Respecto esas Oportunidades Que ustedes tienen De acercarse a nosotros Y En algún momento También respondo Estas intenciones Son para orar esta semana Para llevar A la iglesia A mi comunión personal Y ofrecerla Por estas intenciones A cada uno de ustedes Decirle al Señor Que les bendiga Decirle al Señor Que les sane Que les libere Y es lo que vamos a hacer Precisamente ahora Hacer una oración En este minutito Que me queda Padre amado Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Y te damos gracias Sabemos que tú existes Y que eres real Y que en toda esta situación Que hoy en día Vivimos y estamos Viviendo Que no sabemos Hasta cuándo Tú estás presente No para Hacerte ausente Y lejano A nuestras necesidades Sino para escuchar Nuestras plegarias Nuestras súplicas Mira Ahora Quienes me han escrito Y también bendice El Padre Porfirio Bendice a Lola Bendice a Carlos Y aquellos hermanos También Que de una forma u otra Se han acercado a nosotros A través de las diferentes Redes sociales Bendito sea por siempre Señor Y ahora te pido Humildemente Que nos bendiga Que nos sane Y que nos libere En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias a ustedes hermanos Y recuerden Como ya les dije Hace un momentito El canal de Youtube Ya tiene este programa Dentro de poquito Poquito Desde que termine Ya usted lo puede compartir Comentar Darle me gusta O que no le gustó Bendito sea el Señor Lo que usted considere Pero ya está ahí Si le ha parecido Interesante Para compartirlo con otro Hágalo Suscríbase A nuestro canal de Youtube A Facebook A Instagram Como veo Tanta gente Que también se está suscribiendo Cada vez que sale El programa live Y nos volvemos a encontrar La próxima semana Pero antes de decir Como siempre No olvides Con Jesús delante Y María detrás Que se hagan nosotros Su santa y buena voluntad Gracias por acompañarnos Hasta una nueva edición De Hoy Quiero Hablarte Este espacio Llegó a ustedes Gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficina Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Casabe Gourmet San José El Casabe Vega contó Tenemos natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos En Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín es coach de nutrición Ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona Trabaja de la mano contigo la hidratación, la nutrición, el descanso y el ejercicio Síguelo en sus redes sociales como arroba club, rayita abajo de nutrición o llámalo al 809-207-0404 Luis Joaquín, coach de nutrición Porque el ejercicio favorece tu salud corporal, dirígete a BioFit RD, entrena bien, vive mejor Avenida Estrella Sadalá, Plaza Alejo, frente a Pujamaima, Santiago, República Dominicana Llámalos al 809-241-4240 BioFit RD BioFit RD BioFit RD